Días han pasado desde que Jaime Edelburgo, excuñado de la reina Leticia, publicó en redes sociales mensajes que revelarían su amorío. El abogado asegura que tuvieron una relación antes de que Leticia conociera a Felipe, pero que terminaron dos días antes del matrimonio real. Él se casó más tarde con la hermana de Leticia, Telma Ortiz. Pero según relata, se habrían transformado en amantes en 2014. Pero este jueves el escándalo en la corona española se acrecentó. Según el periodista español Federico Jiménez, el rey emérito Juan Carlos I habría jugado un papel central en la difusión de los rumores de infidelidad de Leticia a su hijo Felipe VI. Dice que es una nueva jugada para ensuciar su reinado. Desde hace años que ambos mantendrían una relación tensa. Esas diferencias habrían comenzado cuando el entonces heredero a la corona conoció a Leticia, periodista, plebeya y divorciada. Eso a Felipe poco le importó. Rompió los protocolos y contrajeron matrimonio. Pero sus padres nunca estuvieron de acuerdo. Don Juan Carlos le achaca todas sus desgracias a su nuera. No a su hijo. Su hijo, no se puede hablar de su hijo. Al rey ni tocarlo, él siempre dice esto. Felipe ni tocarlo. Pero la nuera, la nuera recibe por todas partes. A mí me han contado que la llaman esa, le llaman la asturiana, la mandona. El distanciamiento entre ambos se evidenció cuando el ex monarca se exilió en Emiratos Árabes en 2020, seis años después de abdicar en favor de su hijo y mientras era investigado por varios escándalos de corrupción. Ahora, según medios españoles, Juan Carlos estaría molesto por haber sido excluido de la familia real y en el último tiempo se sintió particularmente herido por no ser invitado a la jura de la constitución de su nieta Leonor en octubre. Es por eso que Juan Carlos habría difundido el rumor de la infidelidad de Leticia. Vamos a seguir con noticias de la corona, pero ahora la británica, porque el príncipe Harry cierra el 2023 con un triunfo en su casa. Un tribunal falló a favor del hijo del rey Carlos III. Asegura que Harry fue víctima de un extenso hackeo telefónico por parte de un tabloide sensacionalista. Son las palabras del príncipe Harry leídas por su abogado a las afueras del tribunal que le concedió la victoria en su batalla judicial contra los periódicos británicos. El fallo de hoy es reivindicativo y afirmativo. Me han dicho que matar dragones hará que te quemen. Y en esta batalla, Harry no se quemó y logró vencer al dragón. La justicia declaró que el hijo del rey fue víctima de hackeo telefónico por parte de Mirror Group Newspaper entre 2006 y 2011. De los 33 artículos presentados, la justicia confirmó que 15 usaron métodos ilegales para obtener información. El camino hacia la justicia puede ser lento y doloroso y desde que presenté mi demanda hace casi cinco años, se han utilizado historias difamatorias y tácticas intimidatorias contra mí y a expensas de mi familia. En junio, Harry se presentó en la corte en un hecho inédito para un miembro de la familia real británica. Allí testificó como parte de una demanda colectiva contra la empresa editorial del Daily Mirror, uno de los periódicos más leídos del país, alegando que los artículos que escribían en ese medio obtenían información con prácticas ilícitas que dañaron su salud mental. Era una espiral descendente, en la que los tabloides intentaban constantemente de persuadirme, a mí que era un joven dañado, para que hiciera algo estúpido que sería una buena historia y vendería muchos periódicos. Es enormemente significativo, Harry solo habría querido probar que uno o algunos artículos fueron producto de esas actividades ilegales, en cambio la justicia encontró 15 y recibió más de 140.000 libras. La editorial deberá indemnizar al doge con 155 millones de pesos chilenos, pero el triunfo es mayor para la realeza en su larga campaña contra la intrusión de los medios en su vida privada, aunque los responsables lo niegan. Para ser claros, no tenía y sigo teniendo ningún conocimiento de cómo se recopiló esa información. Al otro lado del Atlántico, ni el podcast de Markle, autobiografías y documentales lograron encantar a Estados Unidos, siendo considerados como los grandes perdedores de Hollywood. Pese a las derrotas, la pareja cierra el 2023 con una victoria en Reino Unido.